¿Qué es el tratamiento de la unidad de cefaleas? El ejercicio físico es fundamental, nosotros recomendamos ejercicio aeróbico lo más posible, es decir, normalmente recomendamos tres veces a la semana o mínimo media hora, cuanto más ejercicio físico se haga mejor para la migraña y es algo que los pacientes no relacionan mucho. Es verdad que hay pacientes que están muy deteriorados con muchas migrañas y en esos momentos obviamente con un dolor de cabeza no se puede hacer ejercicio, pero la medida posible cuando se encuentren bien hacerlo. Otra cosa muy importante es el sueño, el sueño se relaciona muchísimo con la migraña, de hecho el sueño cura la migraña, hay muchos pacientes que se tuman y se acuestan para que se les quite la migraña. Es muy importante regular el sueño, es decir, no producir lo que hablábamos antes de los cambios, a la migraña no le gustan los cambios, la vida monástica sería la perfecta para un paciente migrañoso, pero no pretendemos eso, no pretendemos cambiar la vida de los pacientes, pretendemos mejorarla. Pero sí, los cambios a nivel del sueño son fundamentales, intentar mantener un horario de sueño equilibrado y no hacer muchos cambios, ni echarse siestas tremendas los fines de semana ni dormir poco. Es decir, intentar regular dormir más o menos las mismas horas, habrá pacientes que necesiten seis, otros ocho horas, pero ser lo más regular posible porque ahí evitaremos muchas migrañas. En cuanto a la dieta, una dieta normal, existen chorros de tinta sobre dietas en internet, no hay ninguna dieta específica para la migraña, eso lo tienen que conocer los pacientes, no hay una dieta milagro. Lo que sigue es que existen pacientes susceptibles a determinados alimentos y esos tipos de alimentos en los que ellos relacionan que les da ataques de migrañas lo tienen que retirar. Pero no retirar toda la lista de alimentos que pueden encontrar en internet que pueden producir migrañas, sino que cada, lo hemos hablado antes, cada migraña es individual, muy personal y habrá pacientes que son sensibles a tomates y otros que no serán sensibles absolutamente a nada y pueden comer de todo. Esos un poco son las medidas higienico-dietéticas que recomendamos a los pacientes. El café, hay mucha controversia con él, los cafés, yo recomendaría que el paciente que toma café, que lo tome de manera regular sin cambiar la dosis, porque es verdad que si tomas mucho café, luego produce una especie de síndrome de abstinencia y produce más dolores de cabeza. La academia italiana, por ejemplo, la academia de neurología italiana recomienda retirar el café, pero bueno, lo importante es mantener la dosis y no ir cambiando. Por eso muchos dolores de cabeza de los fines de semana se relacionan, no solo porque cambia el nivel de estrés y dormimos más, sino porque, por ejemplo, dejamos de tomar café y eso es uno de los inductores de migraña.